¿Qué tal amigos? Hoy tengo el honor de presentarles a un gran músico y artista que durante muchos años viene deleitando a los hispanos, también a los norteamericanos y los amantes de la salsa y del latin jazz aquí en la bahía de Tampa y en la Florida Central y en todas partes. Entonces dicen que el que lo hereda no lo hurta y este es el caso de Freddy Montes que procede de una familia de ilustres músicos como el gran Chucho Valdés y el desaparecido Bebo Valdés. Así que Freddy, bienvenido a Buenos Días Latino, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotros, un placer tenerte aquí. Precisamente estábamos hablando casi un año cuando comencé acá, te entrevisté en un evento que estábamos cubriendo y ahora pues nos toca conversar contigo de nuevo. Pero esta vez ya para que nos hables un poquito acerca de tu trayectoria, para que el público te conozca porque nos estamos viendo también en Orlando, quizás las personas que están allá, muchos te conocen pero quizás muchos no, para hablar un poquito acerca de, ¿cuál es tu parentesco con estos dos grandes músicos cubanos? Bueno, Bebo es hermano de mi mamá, el hermano mayor y mamá de la más chiquita, la única hombre de ese hermano. ¿En paz y descanso? Entonces mi tío murió hace, va a ser dos años, hoy son dos años aproximadamente, en 2013. Y entonces Chucho, mi primer hermano, siempre hemos criado junto con hermanos toda una vida y de ellos empecé el legado musical y incluso veo a mis pequeños pasos, fue mi primer maestro. Y me decía siempre, oye, porque tú eres como muy payasito, porque me gustaba bailar, siempre hacer cositas y siempre me sorregaron muy consentido por ser parentesco y fue mi primer maestro, además que tuve, me empezó lo primero. Y me decía, educación te la viste en el oído, todos los días. Y entonces, pero aquí en Tampa llegaste y aquí empezaste a tu carrera musical ya, independiente por tu cuenta. ¿Cómo fueron tus inicios acá y también esto? ¿Cómo fue el jazz? ¿Cómo influenció el jazz en tu carrera? Después de, después de que, bueno, en mi casa lo que oía era siempre, me decía música clásica y entonces tocaban, eran turnos rotativos, era Chucho, mi tío Bebo, y a él eran turnos rotativos. Y yo también tenía que estar mal, que se llamaba Quibican, le decían Rolando, que ya tocaba también el piano, entonces era rotativo la música clásica, rodeado. Entonces después tocaba la música polar un poco. Y así me hice los grupos que estuve en Cuba, los dos grupos profesionales, que el último fue Cuba 95, estuve con grupos de Cuba Cuba, soneros mayores. Y con el grupo de jazz que siempre estuve, como eso en la casa, yo eso lo cogía, lo que estudiábamos. Y siempre estábamos oyendo todas las, Ayeras, Figueras, todos los instrumentistas que era, Art Dayton, que era uno de los mejores en el piano. Y la guitarra, Joe Paz, y toda esa influencia que vino a tocar a mí, luego con mis estudios. Llego aquí y primero me dediqué un poco al inglés, no quería saber mucho de la música. Estuve en un programa de radio en la 1300 cuando estaba allá. Claro que sí, ¿lo recordamos? Uf, mucho tiempo que no empecé. Ajá. Incluso, ojo, y después de eso, pues me dediqué aquí a estudiar un poco y dije, bueno, me pulsaron para que, me dijo, oye, necesitas que el grupo tuyo toque y Freddy y así. Entonces empecé a tocar un poco para el grupo, hice el grupo Brisa, llamado Brisa. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo del grupo Brisa? Claro que sí. Entonces después de eso seguí hasta con Freddy Montes y el Son. Esa era la transición una, empecé a tocar con muchos grupos americanos, con Art Down, una composición de, era un maestro de aquí, una leyenda, y Carl Jader, que estaba aquí, y Nat Adler, y los dos hermanos toqué. Entonces me junté con Gumbi Ortiz, que ya conocía mucho eso, y con Freddy Johnson, y ahí me empecé a iniciar, me empecé a abrir mis puertas por una primera persona que conocí aquí en el mundo este de jazz. Tú te has hecho de un nombre aquí, esto que te lo has ganado, a pulso, en el mundo de la música y del jazz. Tú eres reconocido, no solamente por los amantes del jazz latino, sino también por supuesto de los norteamericanos. Y tan es así que estás ahora todos los fines de semana, ya fijo, creo que en San Pedro, pero en Ceviche, ¿no? Sí, en Ceviche estuve haciéndolo toda la semana, pero empecé, llevo ya como 6 o 7 años. Me gusta mucho la condición de Ceviche, aparte nosotros hacemos muchas programaciones, tampoco es mucho el auditorio que hay para escuchar todo el mundo de jazz latino. No está muy abierto ese mercado, más bien la merengue, la salsa, sabemos que nosotros también lo hacemos, pero ese mercado también lo tenemos abarcado, como tú dijiste anteriormente. Para Johnny nos gusta mucho y vamos a ciertas universidades, muchas veces salimos al exterior de aquí, hemos ido a varios lugares de Estados Unidos a recoger y repartir esta música y al latín ya. Y además a otros parientes que vienen al hijo de Chucho, Chuchito, que también anda por ahí a cada rato. Y ahora próximamente hay algo programado para que vengan a presentarse juntos acá o algo de eso, alguna reunión, que sé que en el 95 hubo una, hace muchos años atrás en E-Ball City, pero hay algo que esté programado para el futuro inmediato. Bueno, 90 mil, ese fue cuando Paquito y Chucho y Bebo hicieron 90 mil a... Naimai to Cuba. Ajá. Perdón. Ese CD que hicieron y fue tremendo éxito. Entonces, ahora momentáneamente cuando hablamos de cosas que va a rehacer y estar haciendo cosas nuevas, ir a querer un poco, pero ahora creo que va a ser otras cosas, ir a querer. Me comentaba, el otro día hablamos, nosotros cuando hablamos un poco. Pero sí, el evento que vamos a tener, yo voy a tener un evento donde va a tocar el grupo este sábado. Hablas de este evento porque es un evento importante también para la comunidad. Y que se viste de gala porque vas a estar ahí con tus músicos. Sí, no, me encanta el grupo porque es una cosa que estoy haciendo de amigos últimamente, que me gusta mucho, enseñar la parte de la música, para darle esa herencia a los muchachos porque están tocando a muchas personas pero no les gusta estudiar la música. Entonces es bien importante porque van a ser la historia de los futuros maestros de su músico. Con este grupo que estoy haciendo es con el cumpleaños de Elaine Ounterberger y celebra, ella trabaja con Florida Institute Community Studies, que sería el Instituto de Florida de los Estudios Comunitarios. Exacto, y esto va a ser el sábado, que se me está acabando el tiempo, para recabar fondos para la institución que es tan importante, que está ahí mismito en Hanley y que ayuda a tantas personas en programas comunitarios, del vecindario, programas después de la escuela, enseñan a los padres a hacer muchísimas cosas con sus hijos, etc. Así que, muy importante. ¿Dónde va a ser el evento y a qué hora? El evento es el, bueno, no es muy cerca aquí, en la calle Tampa, es el 1610, State Florida Law, ahí es donde va a ser el evento. Este sábado, a las 6, de 6 a 10, va a ser el evento. Esperamos que mucha gente acuda allí y esperamos verlo todo por ahí. Claro que sí, Freddy, muchas gracias, se me acaba el tiempo, pero bueno, amigo, es tiempo de irnos a una pausa, le dejamos con Freddy Montes y su Kim Bombó. Freddy, tienes que volver para seguir hablando más de tu carrera, que es tan extensa. Sí, regreso, con mucho gusto. Claro que sí. Gracias por tenerme aquí a todos. Y ven a Emilio, que hace tanto sueño que no lo veía. Verdad que sí, aquí lo tenemos con nosotros. Vamos a seguir hablando aquí, vamos a ver mientras tanto, Kim Bombó, regresamos con más. Adelante. Música Oye, pero a mí me gusta el equipo, mamá Pero que mira, dame equipo, mamá A mí me gusta el equipo, mamá